Por alguien que ni conozco, supe tu pena No tuve que preguntarle que fue de ti Yo tuve sin tu cariño muchos problemas Pero los tuyos son peores, lejos de mi No se quien diablos te dijo, que te engañaba Y que dejaras la dicha que te ofrecí Ahora que tu comprendes que te engañaron Pretendes que olvide todo y que vuelva a ti No puedo volver contigo, tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tu sabes con quien compartes tu soledad No puedo volver contigo, tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tu sabes con quien compartes tu soledad No puedo volver contigo, tu mal lo sabes Te dejo en el cielo Mira, tu madre Los momentos tan bonitos, la noche que los dos nos conocimos, el gusto nos entró por la mirada, y del amor un gran derroche hicimos, recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos, queríamos alejarnos de la gente, y hacer de nuestro encuentro algo muy grato, nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran, la noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hace a un hoguera, yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras, la noche estaba fría, pero nosotros, hicimos del invierno primavera, Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos, queríamos alejarnos de la gente, y hacer de nuestro encuentro algo muy grato, nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran, la noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hace a un hoguera, yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras, la noche estaba fría, pero nosotros, hicimos del invierno primavera, nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran, la noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hace a un hoguera, es verdad, es verdad, es verdad, que en un tiempo tu amante yo fui, pero todo el destino cambió, se acabó mi cariño, se acabó mi ilusión, maldita sea mi suerte, que viva mi desgracia, amigos y mujeres todos pagan con traición, no hay amigos sinceros, no hay amigos sinceros, se les compra con dinero, y la mujer amada sin metal te paga mal, yo no creo en el mundo, su amor y sus bonanzas, todo el que ofrece algo siempre espera algo mejor, amigos y mujeres todos van a la balanza, que viva mi desgracia, yo regalo el corazón, maldita sea mi suerte, que viva mi desgracia, amigos y mujeres todos pagan con traición, no hay amigos sinceros, se les compra con dinero, y la mujer amada sin metal te paga mal, yo no creo en el mundo, su amor y sus bonanzas, todo el que ofrece algo siempre espera algo mejor, amigos y mujeres todos van a la balanza, que viva mi desgracia, yo regalo el corazón, no hay amigos, 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 Que se ven volando sin un rumbo fijo Como el navegante con un mar violento y en un barco chico Así te mirabas entre la tormenta cuando te encontré Te ofrecí mi ayuda, tú me rechazaste, pero yo esperé Porque presentía que mientras volabas alto y libremente Mientras que tu barca mantenías a flote, nada te faltaba Porque has naufragado y te estás hundiendo, vas a comprender Tu único refugio es con mi cariño y aquí está mi re Prepárate a vivir, prepárate a sentir lo que no habrías sentido Ya no resistas más que la felicidad la encontrarás conmigo Prepárate a sentir, prepárate a vivir lo que no habías vivido Que yo sabía bien que tú eras para mí, mi amor será tu nido Prepárate a vivir, prepárate a sentir lo que no habías sentido Ya no resistas más que la felicidad la encontrarás conmigo Ya no resistas más que la felicidad la encontrarás conmigo Prepárate a sentir, prepárate a vivir lo que no habías vivido Que yo sabía bien que tú eras para mí, mi amor será tu nido Me paré en la puerta y tiré un suspiro Mis ojos lloraron, vuelve ya en el fin Pronuncié su nombre, bendecía mi suerte Perdona mi cielo, aunque te atormente, tengo que partir Sé que con la ausencia lograré olvidarte Sé que no es capricho y no regresaré Conozco mis pasos, ya miré mis huellas Aunque tú lo quieras y mucho lo implores, no me quedaré Aunque mal querido, yo no he de olvidarte También a lo malo hay que agradecer Y si fui lo amargo de tu dulce vida Por este hoy mi ausencia, aunque no implorarás No me quedaré Los castillos de oro salieron sobrando La divina estrella ya no alumbra más Se apagó la flama de aquel gran cariño Cuando me recuerdes y llores, mi ausencia te arrepentirás Aunque mal querido, yo no he de olvidarte Aunque mal querido, yo no he de olvidarte También a lo malo hay que agradecer Y si fui lo amargo de tu dulce vida Por este hoy mi ausencia, aunque lo implorarás No me quedaré Adiós vengo a decirte, mi gran amor del alma Hoy vengo a despedirme Hoy ya perdí la calma Ay cuánto sufrimiento Pasé por ti en la vida Espero con el tiempo Cicatrizar la herida Aurora del mañana Eras pa' mi en la vida Mi pobre corazón Te amaba sin medida Por eso gran amor Te doy la despedida Porque mi corazón No soporto Tanta mentira Ahora te puedes ir con el amor Aquel al que has querido tanto Solo le pido a Dios Que seas feliz Que seas feliz Y no derrame llanto No te importo de mi No te importo de mi Queriéndote yo tanto Aunque mi corazón Por dentro Este sangrando Aurora del mañana Aurora del mañana Eras pa' mi en la vida Mi pobre corazón Te amaba sin medida Por eso gran amor Te doy la despedida Porque mi corazón No soporto Tanta mentira Ahora te puedes ir con el amor Aquel al que has querido tanto Solo le pido a Dios Que seas feliz Que seas feliz Y no derrame llanto No te importo de mi No te importo de mi Queriéndote yo tanto Aunque mi corazón Por dentro Este sangrando Aunque mi corazón Aunque mi corazón Por dentro Este sangrando Si me vas a dejar No vas a dejar No te vayas a volver Porque te voy a hacer Desprecios cuantos puedas Te voy a demostrar Que yo me sé vengar Aunque te sé querer De una y mil maneras Si me vas a dejar Si me vas a dejar Procuras olvidar De nuestra intimidad Todo y todo lo vivido Tú vas a comprobar Que no van a igualar Mi forma de querer Mi forma de querer Y darte mi cariño Si me vas a dejar Pues que sea para siempre No me gusta No me gusta Agarrar Amores que se van Y luego te arrepienten Si me vas a dejar Nada más Nada más no te rajes Porque hoy Querías que te quieres marchar Y eso no me gusta Que alguien me amenace Cuando digas adiós Yo no te detendré En cosas del amor No le he rogado A nadie Recuérdalo muy bien Que yo te sé querer Pero si tú te marchas También sabría olvidarte Si me vas a dejar Pues que sea para siempre No me gusta No me gusta Agarrar Amores que se van Y luego te arrepientes Si me vas a dejar Nada más no te rajes Porque oí que decías Que te quieres marchar Y eso no me gusta Que alguien me amenace Que te deseas Que te deseas Y eso no te deseas Que te deseas Ayer Ayer miré a la chiquilla Ya convertida en mujer Aquella que cuando niña Me dijo Me dijo Lo quiero a usted Le dije Tú eres bonita Pero te falta la edad Ya llegará Tu momento Que sola Puedas volar Agua salada Probé Probé Porque sus ojos lloraron De su mejilla seque Sus lágrimas con mis labios Agua salada Pero ve Probé Porque besé su mejilla Un beso le regalé Porque lloraba la niña Ayer la vi en mi camino Mi pelo Mi pelo llenca necio Me dijo muy dulcemente Como le ha ido señor Yo soy la misma chiquilla Ahora si tengo la edad Para decir Para decir que lo quiero Que no lo puedo olvidar Agua salada Probé Porque de nuevo lloraba Yo soy un atardecer Una linda mañana Agua salada Agua salada Probé Porque besé su mejilla Un beso le regalé Como cuando era chiquilla Y vamos a dejar ¿Cómo te atreves a gritarme mis errores? Si tú has hecho cosas peores, no eres tú mejor que yo ¿Con qué derecho juzgas todo lo que he hecho? Si tú sembraste en mi pecho la maldad y la traición Yo no era malo, tenía la mirada buena, mi alma siempre fue serena Conocía la ingenuidad y te creía, cada frase que decías Las caricias que me hacías eran mi felicidad Pero me usaste como algo desechable Dime quién es más culpable, mi ignorancia o tu maldad Si Dios te espera hasta el día que yo me muera Para juzgarme al llegar al más allá ¿Quién eres tú para juzgarme estando en vida? Si tu alma está más perdida y destila iniquidad ¿Por qué me juzgas si yo soy una obra tuya? Si aquí alguien tiene la culpa, eres tú y tu falsedad Si Dios te espera hasta el día que yo me muera Para juzgarme al llegar al más allá ¿Quién eres tú para juzgarme estando en vida? Si tu alma está más perdida y destila iniquidad ¿Por qué me juzgas si yo soy una obra tuya? Si aquí alguien tiene la culpa, eres tú y tu falsedad ¿Con qué derecho? Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú, esa vez que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy, que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Queda mis brazos, vuélveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Me voy a morir Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo He guardado He guardado deseos He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Ven a tus brazos Ven a tus brazos Cuénteme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Queda mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras A los que al contemplarme rondando en el fango quisieran llorar A los que me preguntan por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por esa mujer A los que me olvidaron Apenas mi estrella Apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieran A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Todas las mujeres Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por esa mujer Que te fuiste Que te fuiste con mi amigo Pero no estoy ofendido Tal vez tengas la razón Oye bien lo que te digo Desearas no haber nacido Al hacer comparación El tendrá como castigo Que al sentirse más querido Vas a hacerle una traición Hay un dicho conocido Que al que roba un buen amigo Por traidor y por canalla Se le pudre el corazón Que bueno que era mi amigo Porque así seré el testigo De lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo Porque vas a traicionarlo Como a mi me traicionaste Que bueno que era mi amigo Porque cuando esté contigo Vas a recordar lo nuestro Y al fin le habrás convencido Que aunque él me copie el estilo Yo sigo siendo el maestro Bendito sean mis imitadores Bendito sean mis imitadores Porque de ellos Serán mis defectos Que bueno que era mi amigo Porque así seré el testigo De lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo Y nunca va a estar tranquilo Porque vas a traicionarlo Como a mi me traicionaste Que bueno que era mi amigo Porque cuando esté contigo Vas a recordar lo nuestro Y al fin le habrás convencido Que aunque él me copie el estilo Yo sigo siendo el maestro Que bueno que era mi amigo Hay lo que me 밥 translate Que bueno que era mi amigo Que bueno que eres mi hijo ¿Y más jamás o menos te gustó? Que bueno que te gustó En su humilde ¡Qué bueno que hesitation! Que una fiesta Es suave Que bueno que hay Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías Pero tú que me has dado, todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado, solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón Yo te regalaba todo, con mi madre discutía Me quería abrir los ojos, perdóname madre mía Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón Pero tú que me has dado, pero tú que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Mentira, mentira Que me estás amando, que si no me miras, me estás recordando Que tus ojos lloran, cuando no me miran Que sientes mis besos, mentira, mentira Siempre estás mintiendo, nunca me has querido Tu amor me ha tenido, echado al olvido Mentira, mentira Que extrañas mis besos, que mis ojos miras Cuando haces tus rezos Mentira, mentira Que por mí suspiras, que solo eres mía Mentira, mentira Si por amor has mentido, que tu mentira sea ley La ley que dicta una reina, también es ley para el rey Mentira, mentira Mentira Que extrañas mis besos, que mis ojos miras Cuando haces tus rezos Mentira, mentira Que por mí suspiras, que solo eres mía Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Me siento solo sin ti, vuelve mi bien La ausencia me hace sufrir y a ti también No aumentes más mi penar, vuelve mi amor No creo poder soportar este dolor Ven, que te espero mi bien Que te quiero tener a mi lado Sin ti ya no puedo estar un día más Te sueño y al despertar tú ya no estás Yo sé que sufres también y no hay razón Te quiere y te quiere bien mi corazón Me siento solo sin ti, vuelve mi bien La ausencia me hace sufrir y a ti también Yo solo quiero que estés a mi lado Sin ti ya no puedo estar Un día más Te sueño y al despertar tú ya no estás Yo sé que sufres también y no hay razón Te quiere y te quiere bien mi corazón Ven, me siento solo sin ti, vuelve mi bien La ausencia me hace sufrir y a ti también Yo solo quiero que estés a mi lado Ven, me siento solo sin ti, vuelve mi bien La ausencia me hace sufrir y a ti también Yo solo quiero que estés a mi lado Ven, me siento solo sin ti, vuelve mi bien La ausencia me hace sufrir y a ti también Yo solo quiero que estés a mi lado Me siento solo sin ti, vuelve mi bien Me siento solo sin ti, vuelve mi bien